Ya, ya volví chicos, voy a abrir esta cerveza, voy a abrir esta cerveza en nombre de Ren Ah, muchas gracias, ¿por qué no me viste en nombre mío allá cuando nos vimos? Deja el celular, porque, porque ni siquiera Porque no, 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 porque se iba Exacto No, no, Ren, Ren, tú te ibas Tú te ibas, Ren, sí No te acuerdas que el último día te dijimos para ir a donde estábamos Y tú dijiste, ya estoy muy lejos Sí, literal Pero Silver fue Así dije yo Claro No se acuerda No, no, no Pero bueno, sí, todos los otros días, sí, Andy se iba Exacto, exacto, es que ya el último día, ya, ¿qué más? Bueno Ya ves, Ren, me dejas de lado, ya no te acuerdas No, no, no Me dejaste solito en la Twitch Nos tomamos la foto Y nada más Y se quedó Se quedó en un recuerdo Mejor me voy porque no quiero opinar Sí, pelado, vete, vete, por favor Pero ¿por qué se va? No sé, es que está borracho No vaya a hablar cualquier huevada ahorita Yo baño, baño Yo quiero saber, yo quiero saber Se va por medida de seguridad Porque es lengua larga eso ¿Y ustedes, chicas, de dónde son? Yo de España ¿Yo de Perú? Oh, qué cool, qué cool ¿Tú? ¿De México? ¿De México? Dicen que México se parece mucho a Perú Pero no sé si los mexicanos conocen Perú No, fíjate, bueno, sí habrá muchos mexicanos que conocen Perú Pero fíjate que yo no lo he visto He viajado un poco Pero ojalá algún día ir para allá O a otros lados también de la TAM Nuestra gastronomía es, creo que, una de las primeras Ay, no ¿Ya le mandaron otro shot? Ay, no ¿Cuánto? ¿Me han matado dos shots? ¿Dos? Uy, no Es el peligroso Tanta madre de Dios Escúchame Lo que pasa es de que Entre mis seguidores Hay competencia un poco entre mis sugars Es una guerra de sugar Es una guerra de sugar Ya, ya A ver, los dos shots, por favor Pero me voy con dos shots, ya Ya, me paso a retirar Gracias, bendiciones ¿Semprano? Uy, no sé, es que me quino mucho, yo Ya Primer shot para mi Para mi otro sugar Bryson Es Bryson el que me ha enviado Esto va a terminar muy mal Es hora de que empiecen a subir mis shots a mil ¿Qué siguen con los hilos? No lo han subido ¡Oh, wow! Te voy a despedir Caramba Me siento la hice En este momento